Con los tres conversé, sé que a quien le toque lo va a hacer bien, los tres están en un gran nivel. Conversó con los tres, pero Gareca le cedió su puesto a Carlos Cáceda, el arquero de universitario que hará su estreno en la eliminatoria. Y vaya, ¿en qué momento? ¿Cuánto te ilusiona el poder tapar, el poder debutar en una eliminatoria? Es el sueño de que uno tiene de chico, ¿no? Tapar un partido para su selección. Y bueno, si es que me toca, da lo mejor de mí, ¿no? El puesto que dividía los gustos de la opinión pública. Me bajaste y lo voy a aprovechar. No sé si mañana estaré, o sea, no, este... Pero hoy estoy acá y disfruto esta convocatoria. Ya hoy es un gran torneo y bueno, creo que los arqueros que estamos aquí también han hecho un buen torneo. Ha tenido un feliz desenlace para el 12 de Perú. Para el Tigre, él siempre estuvo detrás de Galese. Te ves tapando el día jueves ante de Bolivia. Yo me veo apoyando al equipo. Los amistosos ante El Salvador y frente a Jamaica se registran hasta ahora como sus únicas experiencias con la mayor.